Ya encontré una razón para que entienda por la buena, sin procesos legales. No tengo dinero ni siquiera para pagar el abogado, aunque César Gutiérrez Priego ya me dijo, yo me apunto para que me desbloqueen Lili Tellez, Gabriel Cuadri, todos estos hoy servidores públicos que me tienen bloqueado en Twitter, contrario a la ley. Pero ahí está la senadora panista, Kenia López Rabadán, que hasta contesta los tuits. Oigan, el presidente hoy les puso una chinga a los de la oposición. México merece una oposición fuerte, no se articulan, no son creativos, no la chinguen, casi dicen no la chinguen, el presidente. Y estaba viendo la contramañanera de Kenia López Rabadán y salió con la tontería de que si en Harvard o en Yale, de las dos de las universidades más reconocidas a nivel del mundo, sacaran la carrera de pretextología, López Obrador podría dar clases ahí. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo escribí? Sin duda esa oposición se está dando un balazo en el pie y Kenia López Rabadán, la senadora, me contesta, o no sé si fue el tumbaburros a nombre de Kenia López Rabadán, pero ja, 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 ja. Me gusta que no te pierdas la contramañanera, Vicente. Recuerda, el lunes a las 11 de la mañana desde el Senado Mexicano, lugar donde desmentimos al presidente. A Citlali no le contesto, pero a ti sí. Está muy bien que estén pendientes de lo que hacemos. Ah, cabrón. Todavía se siente orgullosa de las... de las tonterías que dicen, César. ¿Tú cómo ves? Con todo respeto, Vicente, desconozco el tema porque yo no sabía ni siquiera que existían contramañaneras. La verdad es que no lo sabía, en primer lugar. Y en segundo lugar, me llama la atención que cualquiera quiere subir al ring contra el presidente de la República, y el presidente le da gusto a todos. Y ninguno, todos han sido medidos, todos han sido checados, todos han salido defectuosos. Ninguno tiene ni la capacidad política, ni la capacidad emocional, ni absolutamente nada. Con todo respeto, yo me acabo de enterar que existían contramañaneras. El día no sabía ni siquiera que existían, en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que yo siempre he dicho. Si te fijas, yo, el pelón ahorita puede andar molesto porque es un hijo de la chingada que me lo ha plantado. Pero la realidad es que a mí no me gusta denotar a las personas, ni por cuestiones personales, ni de carácter físico, ni por su trabajo, ni por su punto de vista, ni absolutamente nada. Simple y sencillamente, todas las personas, en una discusión de debate, podemos nosotros decir si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Eso no tiene mayor problema. Pero cuando tú quieres salir a denostar al presidente de la República, utilizando ese tipo de comentarios, ya lo hemos dicho en otras entrevistas, están tan desesperados que ya no se han inventado. Yo coincido con el presidente de la República. Por el amor de Dios, o sea, se están quejando de que supuestamente las cosas podrían hacerse muchísimo mejor, porque aparte es algo que pasa mucho en México. Todos los políticos en este país, hasta que dejaron el hueso, se dan cuenta de todo lo que está mal. Pero cuando estuvieron en el gobierno, hacen puras estupideces, en todo la riegan, todo lo hacen absolutamente en alto. Pero ya cuando salen, mágicamente conocen todas las soluciones. Entonces, con todo respeto, yo no perdería el tiempo, porque no tengo ni la menor idea de qué son las contramañaneras. Y el utilizar ese tipo de lenguaje, lo único que demuestra es que están desesperados y ya no saben cómo llamar la atención para tratar de bajar la popularidad del presidente y la aceptación que tiene para con el pueblo de México. Bueno, después me dices si eres un hijo de la chingada, Ramiro. Pero, a ver, este... ¡Sí soy, mamá! ¡Sí soy, mamá! Oye, carrera de pretextología. Qué tonterías, en qué pierde el tiempo la oposición. Y yo no es que pierda el tiempo viendo estas cosas, sino para exhibir... Bueno, hoy me confirma el presidente que no ando tan perdido cuando se refiere a la oposición como la hemos pintado todos los días en Sin Censura. Pero ya, estas sí son otros niveles como los de Kenia López Rabadán. Es que hay que ser honestos, Vicente. Hay que ser honestos. Vamos viendo. Se lo explicamos. Ellos nunca tuvieron un plan de gobierno. Yo, de hecho, antes de la elección de 2018, les explicaba yo a mis amigos de Rechango. Señores, si ustedes están basados en las características de personalidad del presidente López Obrador, ya perdieron. Bueno, porque es un asunto de interpretación, básicamente. Usted interpreta que es un dictador. Los hechos contradicen el asunto de que el presidente sea un dictador. Son cosas totalmente distintas. La vida es interpretación. Kenia López Rabadán, al hacerlo eso, al subirse, como dices, al ring, a tratar de decir... No, es que la realidad, seamos honestos, es que, señores, ustedes nos dan un chingo de material para cagarnos de la risa con ustedes. O sea, nos están dando un chingo de material. Señores, no son importantes. Lo que pasa es que les prestan un micrófono y les prestan un espacio y, obviamente, pues, toda la raza dice... No, pues, a lo mejor es importante lo que están diciendo. No es importante lo que están diciendo, señores, porque la vida es lo que sucede en otro lado. Mientras ustedes están haciendo la contramañanera, la vida está sucediendo en otro lado. Deben de entenderlo. Señora Kenia López Rabadán, yo le mando un abrazo, o sea, me merece usted todo mi respeto, pero yo voy a demandar a la universidad a las que usted fue, básicamente, porque le enseñaron todo al revés. O sea, igual, ya a este compa, a este compa, digo, no quiero referirme por él a su nombre. El cuate, me voy a referir al cuate que le prestó la cara a Luis Felipe Calderón cuando se le calentaron las habas, básicamente, ¿no? O sea, el asunto de este portal, no quiero engrandecer pendejos, porque la realidad es que al mencionarlos estamos engrandeciendo pendejos. Este cuate, básicamente, pues tuvo que darle la cara... El experto neurolingüístico, ¿eh? ¿A él te refieres? No sé, no sé. Puede ser el experto lo que le pegue su chingada gana. El asunto es que este cuate tuvo que dar la cara por Luis Felipe Calderón, que cuando sintió que ahora sí el asunto estaba caliente, pues aventó todo. Y dijo, tú sal, tú sal, por favor. Échame la mano. Y el otro cuate, pues obviamente se engrandeció y empezó a salir. No, qué bárbaro. Sentió los reflectores. Pero el asunto de salir a los medios no tiene que ver con la figura de uno y con la construcción del ego. Lo he trabajado mucho contigo en los segmentos en Sin Censura. No tiene que ver con el ego. Tiene que ver con comunicar algo que sea importante para la gente, lo que la gente quiere escuchar. Son cosas distintas. Son cosas distintas. Obviamente, los panistas en su desesperación porque han perdido la partida y la van a seguir perdiendo porque nosotros les ganamos y les vamos a seguir ganando. Es como en el boxeo, papá. No vas a enfrentarte a un peso completo como Mike Tyson siendo peso mosca. Y aparte, peso mosca con dos o tres peleas. La gente se imaginó en este sentido que sí, que los panistas eran bravos. Los panistas tienen de bravos lo que yo tengo de astronauta, cabrón. No mames. O sea, no tienen absolutamente nada. No tienen contradiscurso. No tienen respuesta. Desde el 2018 se los dije yo, Vicente. Desde el 2018. Señores, construyanse. Lo que dijo el presidente hoy. Construyanse. Siéntense todos juntos, ustedes la derecha, y propongan algo. Y yo lo digo en el libro del pequeño charo que por cierto mañana vamos a estar en el Zócalo a partir de las 10 de la mañana vendiendo todos los libros del pequeño charo. Pero bueno, eso es una cosa aparte. Señores, señores de la derecha, ¿qué pueden proponer ustedes que sea mejor que lo que está haciendo este gobierno? La respuesta es absolutamente nada. Ustedes llegaron a robarse el presupuesto. Obviamente, la gente no es tonta. Hay medios alternativos. Nos las van a seguir como dicen, nos la van a Pérez Prado con música de Beethoven. No tienen manera de ganarnos, cabrón, nunca. O sea, sus nietos a lo mejor recuerdan aquel día, me recuerdo que mi abuelita era panista y nomás no daba una. Pero sí vamos a estar, mi querido Vicente. Dime. Así es. Oye, el abogado César Gutiérrez Priego publica como...